Hemos decidido lanzar para la gobernación de Varina a un hombre probado, honesto, capaz, valiente, el compañero Jorge Arriaza Monserrat, próximo gobernador de Varina. Para que tome las riendas con su mano firme, con su corazón honesto, este hijo de nuestro comandante Hugo Chávez. Y pido al pueblo de Varinas todo su apoyo para Jorge Arriaza Monserrat. Y pido a esta asamblea de unidades de batalla Bolívar Chávez, a esta asamblea de jefas y jefes de comunidad, de jefas y jefes de calle, pido a aquellos que estén de acuerdo con entregarle las riendas para próximo gobernador de Varina, a este hijo del comandante Chávez, Jorge Arriaza, lo hagan con la señal de costumbre, si están de acuerdo. Lo único que me basta decir es, aprobado, el pueblo unido jamás será vencido. Y pido que ustedes abracen a este hombre, Jorge Arriaza Monserrat, es un hombre muy honesto, muy, muy honesto, de una gran ética política, de un gran compromiso, es muy valiente, no le tiene miedo a nada. Estuvo con nuestro comandante Chávez, fue la persona que estuvo al lado de nuestro comandante Chávez aquel 5 de marzo hasta que se fue y cambió de paisaje, estuvo a su lado. Este testigo presencial, el único testigo que estuvo en la reunión entre el comandante Chávez y yo, cuando el comandante Chávez durante 8 horas me dio las instrucciones y las órdenes y me dijo, Nicolás, si me pasa algo, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, Nicolás. Él tiene las anotaciones, algún día escribirá un libro sobre eso. Gracias por ver el video.